me ando maquillando que me falta vamos a sacar esto porque me hice fleco que me parece pero me quiero ay no antes me quiero poner me quiero poner voy a poner un filtro ay no tengo ni un filtro que onda vamos a ponerle los lentes de contacto a ver que buena que ya voy a tal sapo con ya la puta ay les gusta mi vestido wow a ver ay pero este filtro no se aprecia o sea el maquillaje me quedo tan bien que me da igual el filtro en verdad pero como que igual quiero un filtro bueno puse la play y es como de que random es muy random que random esto ha estado a play pero tiene que ser una cosa como que no me finalice en el live por copyright porque siempre me finaliza en el live mire me dejé el pelo corto voy a ponerle los lentes de contacto y no se que mas me falta en mi carro ya me maquillé que wow en persona me veo demasiado esposa pero es que no me no se aprecia como lo hermosa que me veo wow esto no es filtro es mi cara oh my god oh que harás hoy voy a una despedida de soltera mi primera despedida soltera en mi vida espero a los cariñosos me bailen demasiado pero bueno me voy a poner estas cosas ahí voy a parar la música si no en cualquier momento me finalizan el live por copyright i hurt ay no es tan difícil es que cuando yo me maquillé como que cuando uno ya se maquilla como que listo ay no se nota mucho la diferencia qué rabia o sea si se nota o no se nota o si no se nota como que para que me las voy a poner creo que tengo unos azules a ver voy a intentar yo quiero intentar a ver conchete marina es que yo ya tengo o sea como que yo tengo los ojitos claritos son no lo he abierto a mí me las compré hace unos mil años y me lo ando detrayendo mi maleta no puedo bueno que buena esta buena está como está como demasiado pica no te enloquezcas todavía Fernanda por favor no entres en pánico la vida es bonita no puedo de verdad que yo no tengo fuerza no tengo fuerza vamos a verlo he vuelto he vuelto he vuelto porque esta hueá no me va a ganar a ver a ver concha tu puta madre a ver que buena piensas que me vas a ganar no estupidito no estupidita cosa no me va a volver loca de verdad no puedo sacar esto ahhh bueno tengo paciencia bueno aparte que me voy atrasada quiero comer no he comido ni una hueá no no sé cómo sacarlo no sé cómo sacarlo de ahí me voy demasiado estresada vamos ponche de humare yo sé que puedo bueno ay a ver esta esta me estaba volviendo loca me estaba volviendo loca no puedo ya tampoco o sea igual no puedo dejar esto solo como que se notan poquito aparte me corté la mano puta madre a ver voy a abrir el otro yo sé que el otro no lo puedo abrir ay yo sé que puedo yo sé yo sé es que tengo las manos resfalosas como la hueá pesa esta hueá está demasiado pesada no sé si soy yo ahí está ya este sí se puede ah mira este salió de una es que por eso no la había abierto por eso no la abrí hueá como que vamos no me han visto la teta no se me ha salido la teta ay conche de humare para esto yo necesito novio solo para que me abra las hueás porque en verdad yo soy una pero enojada no es agresiva bueno puedo voy a entrar ya se abrió ya está ya ya conche de humare ya a ver ustedes me van a ayudar a elegir que lente de contacto me pongo porque tengo dos pero no sé cuál va como que se note más porque igual es de noche en verdad quiero grabar unos tiktoks ahora así rápido porque ay ya se van a hacer las 10 tengo que estar las 10 ya no soy una ¿por qué soy así? no sé por qué soy así ya bueno azules o ¿qué me dicen? ahora sí con mi chasquilla que hoy día me hice chasquilla uy pise algo pise algo miren ay hueón qué perra me encantó no hueón yo ay yo nací yo nací para tener flequillo ay nomás que como que se me chasconé un poco ven esto ven mi azul 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 ¿verdad? ¿seguro es que es azul? como que igual creo que me gustan más estos que son más naturales hueón hueón miren mi cara y estoy sin filtro estoy sin filtro hueón hueón qué hueón hueón me veo demasiado azules azul azul es segura hueón miren ay no he estallado el pelo corto hola me presento soy el amor de tu vida con la que te vas a casar y tener hijos azul para tiktok verde para la despedida segura según yo estos se me ven mejor estos se ven como falsos hueón o sea se ven bien pero como que se ven falso una mirada seductora muestranme tus chichis y pano chai que hueá degenerado culio saliente de mi life alto pinche viejo degeneré que bueno ayúdenme a elegir con los dos me veo maravillosa pero con cual me veo más maravillosa bueno estoy sin filtro si verdes verdes por eso grabo los azules jiji jaja con los verdes si que hermosa que hermosa estoy el azul está como exagerado si yo creo que sinceramente creo que me voy a sacar los azules no es que hueá para abrir la caja bulia pero los verdes como que se ven más natural y pareciera que fuera mi ojo como que con los azules oye pues es que igual 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 como que con unos verde 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 bonitos labios bueno mi maquillaje hoy día quedó demasiado bien a ver voy a ver aquí está voy a ver como me veo en tiktok porque en tiktok me veo súper diferente como que no sé que voy a tiktok que perra nunca me había maquillado tan bien no sé por qué me quedo tan bien el maquillaje azules nena seguros seguros yo creo que si azules si azules todo el rato estoy probando color verde a ver como me saco de todo esta hueá como me saco de todo me voy a sacar el ojo con esta uña yo a ver conchito madre mira así de rápido me lo saqué ya me encantó y ahora es abrir esta hueá a ver díganme cosas para enojarme porque con rabia yo sé que puedo abrir esto ya se abrió me veo demasiado perra que hueá estoy sin filtro estoy sin filtro esto es sin filtro esta es mi cara esta es mi face y métete a mi ojo estúpido métete a mi ojo pinche de la verga ya quedé oh bella 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 oh bueno parezco como que parezco no sé que parezco pero my name is Bella Javi ya bueno muchas gracias por ayudarme a elegir los lentes de contacto yo creo que me voy a terminar poniéndolos verdes o sea ahora voy a grabar sus dos tiktoks y ya bueno los quiero ahora uy miren me veo bien galáctica y con filtro me veo más galáctica esto es real esto es real dije yo esto es real bueno cuídense los quiero mucho nos vemos en la despedida voy a ir a la despedida de soltera mi primera despedida de soltera bueno chao sí yo la despedida de soltera